Este viernes 31 de julio le correspondió a la diócesis de San Isidro el general realizar la novena en Cartago. La Eucaristiana Basílica de Los Ángeles fue presidida por el obispo de esta diócesis, Monseñor Gabriel Enrique Montero. Durante la humilidad resaltó a María, la madre Jesús, quien aceptó lo que Dios le pidió y a pesar de todo lo que vivió, siempre estuvo segura de sí misma. Asimismo, dijo que la romería demuestra mucho lo que hay. Dijo que también llegan a la basílica muchos a llorar por lo que está sufriendo Costa Rica. Por ejemplo, por algunos proyectos que han encontrado la vida como son el aborto y la fecundación in vitro. Si quieren una prueba de la flojera de los hombres, vean el desastre en que vive Costa Rica, vean el montón de hombres casados y tienen otras mujeres al lado, vean el montón de hijos naturales regados por todo el país, vean el montón de infidelidades matrimoniales y después me dicen si el hombre es el sexo fuerte o no somos más bien el sexo débil, increíblemente débil. También criticó el embarazo de adolescentes y las uniones entre personas del mismo sexo, lo cual afirma va en contra del matrimonio. El territorio de débil es muy fuerte, es a María de los Ángeles que tenemos ahí delante y a quien miles y miles y millones de costarricenses venimos a visitar en estos días. Habría que preguntarle qué cosa. María, ¿qué piensas de esta patria? ¿Qué piensas de esta Costa Rica? ¿Cómo ves a esta Costa Rica? ¿Te agradamos lo suficiente en unos días de venir en peregrinación de romería o de una oracióncita en la Basílica? ¿Te agradaremos lo suficiente para pagar todas las tortas que hacemos durante el año? Además, precisó que hay mucha droga en el país. Que no están preparadas para nada, para ser madres. Ya quedaron embarazadas, ¿por qué? Por el juego sexual de algunos que quieren seguir jugando de casita o que quieren seguir jugando con las personas y a veces entre la misma familia. Padres quieren hacer daño sexual a sus hijos e hijas. Tíos y hermanos y primos y padrastos quieren hacer daño a sus propias hijastras o hijos en su propia casa. ¿Estará María muy contenta con esa Costa Rica? No, con esa Costa Rica no puede estar muy contenta. Antes de esta Eucaristía se realizó una peregrinación con la participación de unos 2.000 fieles y prácticamente todo el clero de la diócesis que se hizo presente. Iniciaron en las ruinas de Cartago y llegaron hasta la Basílica.